Controla esa boca Controla esa boca Controla esa boca Tomasa Dino Tú lo que quieres que yo diga es que la Venira, presentadora de la opción ella anda con una fardita corta que fue que... Mentira, fue que un perro le cayó atrás y le rompió un lado de la farda y ella te dice que... Eso es lo que tú quieres que yo diga Tomasa Dino ¿Tú lo que quieres que yo diga es que la ONU le pide a la República Dominicana que cese, óigame la palabra que cese, esa palabra me la aprendí yo ahora o sea que detenga las deportaciones de las mujeres extranjeras embarazadas ¡Ay padre! Pero yo quiero saber por qué también no le piden al Toxic Crow que no se vaya del país porque el pobre Toxic Crow porque le dio una pela a unos atracadores que le robaron unos retrovisores él fue que tuvo que pedir disculpas entonces a los atracadores no a los atracadores no pasa nada porque según dice el ministro de interior del policía el Chubacke la delincuencia aquí ha reducido un cien por ciento ¡Ay chu! ¡Ay señores! ¡Chu bebé! ¡Chu mamá! ¿Eso es lo que tú quieres que yo diga? ¡Tomasa Dino! ¡Ay no Jochi! ¡Ese cono dime! ¡Otra vez! ¡Una, dos y tres! ¡Tomasa Dino! Lo que quieres que yo diga es ¡Qué bonito se vio el señor presidente Luis Abinader dando brocha! ¡No, no! Digo, quiero decir que era que él estaba pintando, dando roro en el barrio 27 de febrero a una señora de escasos recursos pero me parece muy bien señor presidente porque como que aquí no está pasando más nada usted estaba pintando casas y aquí no pasa nada ¡Esto no pinta bien señor presidente! Porque si hubiera pasado un atracado le le roba la brocha ¿Qué usted hubiese hecho? ¡Esto no pinta bien! ¡Eso es lo que tú quieres que yo diga! ¡Tomasa Dino! Dice el gerente de Norte que dice que aquí no hay apagones ¡Oye esto! ¡Aquí no hay apagones! ¿Cómo tampoco han subido los artículos de primera necesidad? ¿Cómo tampoco ha subido el pollo? ¿Cómo tampoco ha subido el gas? ¿Cómo tampoco ha subido la gasolina? Porque esto ya le jalló la fórmula O sea, aquí no pasa nada no se está yendo la luz Entonces yo voy a preguntar una cosa ¿Y por qué que el merenguero Luis Ovalle se va a formar otra vez con la horqueta? Porque ahora se está oyendo mucho el rico Se fue la luz Se fue la luz Se fue la luz ¡Se revuelve la fiesta! ¿Eso es lo que tú quieres que yo diga? ¡No! ¡Tomasa Dino otra vez! ¡Eso es lo que tú quieres que yo diga! ¡Tomasa Dino! ¡Eso es lo que tú quieres que yo diga! ¡Que ahora se está regando! ¡Que Margarita y Leonel se dejaron! ¡Ahora que se está regando! ¡Pero dice ella que fue Edith! ¡Que porque él no quería que ella fuera la candidata! ¡Otra gente dice! ¡Que fue porque ella estaba viendo muchos videos del cantante Chayán! Pero yo sé la verdad Lo que pasó era que Margarita y Leonel estaban en una reunión en telemicro Y a Leonel le brindaron los famosos helados de fundita o de batata Y cuando Leonel se le enseñó a Margarita a Margarita le dejaron un chin Y él le dijo ¡Escúchame de nuevo! ¡Eso es lo que pasó! ¡Eso es lo que tú quieres que yo diga! ¡Sí! ¡Ay, ñeñe! ¡Díganlo ustedes! ¡Porque yo no!